Entre el aburrimiento Amiga, hasta tu modo de andar Tráfico fatal y miro tu fotografía Dime que estás pensando solo en mí Eres ese abrazo de enamorados Nunca más extraños Porque yo estoy pensando solo en ti Sueño que no haya sido una aventura Solo primavera La luna fue testigo y el mar abrigo de arena y sal Si me perdí en tus ojos mirando en ellos al sol brillar Nunca imaginé una pasión total Nunca sospeché sentirme tan amada un día Tanto besmo que has tío Pienso en ti Y es que me estoy sintiendo Enamorada De tus locos besos Siento que estás pensando solo en mí Que para ti no ha sido una aventura Algo pasajero Puedo sin prometer Tal vez no te vuelva a ver No te olvidaré La vida es una aventura La vida es una aventura Y de qué estás pensando solo en mí Que hoy ahora es nuestro encuentro Enamorado por las coincidencias Porque yo estoy pensando solo en ti Llena de la nostalgia Esta aventura Que ha transformado todo en mí ¡ES 2021! ¡Es 2021! ¡Es 2022! ¡ video, ed Groachtel y lunch! ¡EB, gratis, gratis, gratis! ¡EB, gratis, gratis!